Si estás dispuesta a seguir la fiesta, vente conmigo No quiero entrar tan temprano a casa, estoy muy prendido Y quiero amanecer bailando, mi noche sería mejor si estuvieras tú Esto ya se está acabando, vámonos de clientes que prendan la luz Si estás dispuesta a seguir la fiesta, vente conmigo No quiero entrar tan temprano a casa, estoy muy prendido Y quiero amanecer bailando, mi noche sería mejor si estuvieras tú Esto ya se está acabando, vámonos de clientes que prendan la luz Se apagan la luz, ¿por qué no te luces? Quedando a poca luz, rico me seduces Estabas tomando, quiero un poco de rosé, qué rico hacerte magia después de las 12 No estoy mintiendo, en serio, quiero amanecer contigo, mami deja el misterio Vámonos de aquí, en serio, los dos sabemos que estás dispuesto, ma Si estás dispuesta a seguir la fiesta, vente conmigo No quiero entrar tan temprano a casa, estoy muy prendido Y quiero amanecer bailando, mi noche sería mejor si estuvieras tú Esto ya se está acabando, vámonos de acá antes que prendan la luz Antes que nos prendan, no te sorprendas, poco a poco nena van cayendo tus prendas Suéltate y ven, que te molestas, si estás dispuesta a seguir la fiesta Toda la noche tú conmigo, esperado este momento para estar contigo Nada me detiene, dime qué tiene, noche sería mejor si termina contigo No estoy mintiendo, en serio, quiero amanecer contigo, mami deja el misterio Vámonos de aquí, en serio, los dos sabemos que estás dispuesta, ma No estoy mintiendo, en serio, quiero amanecer contigo, mami deja el misterio Vámonos de aquí, en serio, los dos sabemos que estás dispuesta, ma Si estás dispuesta a seguir la fiesta, vente conmigo No quiero entrar tan temprano a casa, estoy muy prendido Quiero amanecer bailando, mi noche sería mejor si estuvieras tú Esto ya se está acabando, vámonos de gente que prendan la luz Si estás dispuesta a seguir la fiesta, vente conmigo No quiero entrar tan temprano a casa, estoy muy prendido Yo quiero amanecer bailando, mi noche sería mejor si estuvieras tú Esto ya se está acabando, vámonos de acá antes que prendan la luz Dice, dice, yeah, fade, así como suena morena Mario Hart, como siempre Pero Colombia y Ecuador, mi hermano Mario Hart, dímelo Fer, Elian Evans, DJ, DJ Oye, Elian, la nueva generación Mostima, yo one on two beat Rolo, repartiendo reggaeton, ma Paul Nene, dímelo Gota P